Esta letra es la que nos identifica a este dueto, a ella, a él, es el dueto X. Ni modo de decirles, que tú me traicionaste, así es que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Le dije que moriste y lo llevé al pantilón. Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que los dejó. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Ni modo que reviva, a la que se murió. El más pequeño, ayer miró tu foto y preguntó por ti. Miré que la besaba, y me llené de celos, pues tú no te mereces que te quieran así. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados. Toditos los recuerdos, de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Ni modo que reviva, a la que se murió. A ver ella, ¿cómo se llamó esto? La tumba falsa. Ah, es un asesino, ¿verdad? Pues sí, porque la mató, ¿cómo se dice? En... Virtualmente, ¿no? Sí, exacto. Sí. Le hizo el cuento. De todos modos, se la echó al plato. Y ahora no la quiere resucitar. Pues ahora, ¿cómo le hace para revivir? Pues dándole respiración de boca a boca. Dándole masaje en el corazón. Sí. Aplicándole una corriente eléctrica para que reaccione otra vez. Pasándole su sangre. ¿Su sangre de quién? De él a ella, para que ella pueda volver a tener vida. No, no, no. ¿Cómo se revive? Se revive con una inyección en el corazón también, ¿no? Ah, de adrenalina. Ah, sí. Sí, directo en el corazón. Sí. Luego, cuando les dan masaje, a veces hasta les rompen las costillas. Por la fuerza con que tiene que darse el masaje exterior al corazón. Sí. Oye, y esos chocs eléctricos son bien tremendos, ¿eh? A mí me tocó un día estar en un hospital. En la parte de abajo donde están los rayos X y que me dicen, háganse para un lado. Todos a un lado y de repente, ¡pras! Y brincaba la señora. Ay, Dios mío. Y después dijeron, no, pues ya, murió. No revivió. No revivió. En la playa le sacan todo el agua de la panza. Y luego empiezan a realizar las maniobras que ya saben los del salmavento, ¿no? Sí. Maneobras de resucitación, ¿no? Sí, así se llaman. De los pulmones, ¿no? Y les, bueno, no sé si tal vez se usa que les dan respiración de boca a boca. Claro que sí. Sí, sí. El Tamagotchi y Checo Padilla van a hacerles una demostración. No, el que bien sabe de esto porque ha recibido lecciones es paramédico, casi es doctor, pero ahorita lo dejamos en paramédico. Es Marcos Hipólito. Preguntemos a ver qué opina de esto que estamos hablando. Sí, es RCP, de animación cardiopulmonar, que consiste precisamente en dar el masaje cardíaco y la respiración, ya sea boca a boca, como lo decías, o con algún asistente, como un ambu, que es esa bolsita como balón con la que se da la respiración. Ah, entonces hay distintos sistemas para hacerle la lucha, aunque a uno ya se le haya parado el corazón. Sí, y lo que dices de romper las costillas es cuando lo hace alguien que no tiene la práctica necesaria ni los conocimientos y puede salir hasta peor porque si le fractura una costilla, una astilla puede perforar el músculo cardíaco o un pulmón y entonces en lugar de ayudar, perjudica. Entonces a mí déjenme por la paz, ¿no? Sí, pues ya que están fregando ahí, pellizcándome los dedos gordos de los pies, a ver si reacciona. Más vale abstenerse cuando no se tiene el conocimiento porque a un bebé, si intentan darle respiración, le dan con fuerza, le revientan los pulmones. Yo vi un, una vez que yo llevaba a un señor malo, ¿no? Allá por ahí en un hospital y cuando llegué lo puse ahí, me dijo la enfermera, póngalo allí. Ya bajó el médico rápido y le alzó una pata y le pegó en la rodilla. Y nada, en la rodilla con un martillo, ¿no? Un martillo chiquito. Y le alzó el otro y le vuelve a pegar. Dice, ya se murió. Le digo, pues ya lo mató, le está pegando en la rodilla. Le dije, a martillazos. Le dije, así, ¿quién no sabe morir? No, 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 es que son los reflejos, ¿no? A usted ya lo traía muerto. Pues quién sabe, sí. Que tenía que hacer la pata. ¡Ah!